Lección HACQUA Lección HACQUA Lección HACQUA Lección HACQUA BOLA KUNG BOLA KUNG BOLA KUNG BOLA KUNG Béisbol YAKU Béisbol YAKU Béisbol YAKU Béisbol YAKU SER ITA SER ITA SER ITA SER ITA CIUDAD TUSHI CIUDAD TUSHI CIUDAD TUSHI CIUDAD TUSHI AMIGO CHINGÚ AMIGO CHINGÚ AMIGO CHINGÚ AMIGO CHINGÚ DESDE LOBUTO DESDE LOBUTO DESDE LOBUTO DESDE LOBUTO ALA ej ALEGRE ALEGRE KIPŚ ALEGRE KIPŌ ALEGRE ALEGRE KIPŌ MIGO hola 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 lección hakwa lección hakwa bola kung bola kung béisbol yaku béisbol yaku ser ita ser ita ciudad tusi ciudad tusi amigo amigo chingu amigo chingu desde 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 tú ti alegre kipun alegre kipun bueno Hola 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 Aquí 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 ¿Cómo? 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 Yo Yo Yo, na, yo, na, yo, na, hen, su, hen, su, hen, su, hen, su, introducir, suqueata, introducir, suqueata, introducir. Suqueata, introducir, suqueata, dejar, horakada, dejar, horakada, dejar, horakada, agradable, 좋은, agradable. 좋은, agradable, 좋은, parque, 공원, parque, 공원. Jugar. Duda. Jugar. Duda. Jugar. Duda. Jugar. Duda. ciencia cuáhac ciencia cuáhac ciencia cuáhac ciencia cuáhac aquí 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 ¿cómo? 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 yo na yo na en su en su introducir sugeada introducir sugeada dejar 허락하다 dejar 허락하다 agradable 좋은 agradable 좋은 parque kungon kungon parque kungon jugar jugar dulda jugar dulda ciencia cuáhac ciencia cuáhac ver ver 보다 ver 보다 ver 보다 보다 gracias 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 감사하다 gracias gracias Hay a a a a a arriba 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 calentar 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 nosotros удi nosotros udi nosotros udi nosotros nosotros 우리 bienvenido 환영하다 bienvenido 환영하다 bienvenido 환영하다 bienvenido 환영하다 tú 당신 tú 당신 tú 당신 tú 당신 hermano 형제 hermano 형제 hermano 형제 형제 comprobar 확인하다 comprobar 확인하다 comprobar 확인하다 comprobar 확인하다 ver 보다 ver 보다 gracias 감사하다 gracias gracias 감사하다 a 으로 a 으로 arriba 위에 arriba 위에 calentar 따뜻한 calentar 따뜻한 ¿c Ведь nosotros 우리 primero Abu Our Could us welcome hermano, 형제 comprobar, 확인하다, comprobar, 확인하다 clase, 학급, clase, 학급, clase, 학급, clase, 학급 ven, oda, ven, oda, ven, oda, ven, oda, excusa 용서하다, excusa, 용서하다, excusa 용서하다, para, le 위하여, para, le 위하여, para, le 위하여 tener, kachita, tener, kachita, tener, kachita, tener, kachita, escucha kachita, escucha, kachita, escucha kachita, escucha, kachita, medio 중간, medio 중간, medio 중간, medio Mañana, 아침, mañana, 아침, mañana, 아침. Madre, omoni, madre, omoni, madre, omoni, madre, omoni, perder. Giang, perder, Giang, perder, Giang, perder, Giang, perder, Giang, perder, Giang. Clase, haku, clase, haku. Ben, uda, ben, uda. Excusa, 용서하다, excusa, 용서하다. Para, le 위하여, para, le 위하여. Tener, gajita, tener, gajita. Escucha, tuta, escucha, tuta. Medio, 중간, medio, 중간. Mañana, 아침, mañana, 아침. Em, madre, omoni, madre, omoni. Perder, Giang, perder, Giang. Todos, tu구나, da. Todos, tu구나, da. Todos, tu구나, da. Mi mismo. 나 자신. Mi mismo. 나 자신. Mi mismo. 나 자신. Mi mismo. 나 자신. Er, virus. Ng,из who. Er alone. No. Er, virus. 상상하다, imagina máquina, quique máquina, quique agujero, 구멍 agujero sólido 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 vestido 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 todos tú근하다 mí mismo mí mismo 새로운 imagina 상상하다 imagina 상상하다 máquina quique máquina quique agujero 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 예술가, artista, 예술가, artista, 예술가, adelante, 앞쪽에, adelante, 앞쪽에, adelante, 앞쪽에, adelante, 앞쪽에, secreto, 비밀, secreto, 비밀, secreto, 비밀, secreto, 비밀, sustraer empleado grande freir hamburguesa 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 salir 떠나다 salir 떠나다 salir 떠나다 pared 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 artista yesulga yesulga artista yesulga adelante adelante secreto 비밀 secreto 비밀 sustraer peda sustraer peda empleado 점원 empleado 점원 grande 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 큰 grande freir tu gim freir tu gim hamburguesa 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 nadie inventar sencillo sencillo casco relajarse gindang é puián relajarse gindang é puián relajarse 긴장을 풀다 de repuesto 절약하다 de repuesto 절약하다 de repuesto 절약하다 de repuesto 절약하다 encima 위에 encima 위에 encima 위에 encima 위에 opinión 의견 opinión 의견 opinión 의견 opinión 의견 de acuerdo 동의하다 de acuerdo 동의하다 de acuerdo 동의하다 violento 폭력이 violento 폭력이 violento 폭력이 violento violento 폭력이 nadie 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 inventar 발명하다 inventar 발명하다 sencillo sencillo 단순한 casco 헤맷 casco 헤맷 relajarse 긴장을 풀다 relajarse 긴장을 풀다 de repuesto 절약하다 de repuesto 절약하다 encima 위에 encima 위에 opinión 의견 opinión 의견 de acuerdo 동의하다 de acuerdo 동의하다 violento 폭력이 violento 폭력이 lung차 싸우다 lung차 싸우다 lung차 싸우다 lung차 싸우다 lugar cod local horas 구 lugar scout even 떨어지다 wzglllie atroc Jiang escuchen tongues cross Fuego caballo 말 biblioteca tu서관 biblioteca tu서관 biblioteca tu서관 biblioteca 도서관 diferencia 차이 diferencia 차이 diferencia 차이 diferencia 차이 cualquier cosa 무엇인가 cualquier cosa 무엇인가 cualquier cosa 무엇인가 cualquier cosa 무엇인가 voluntario 지원자 voluntario 지원자 voluntario 지원자 voluntario 지원자 lucha lucha 사우다 lucha 사우다 lugar 곳 곳 곳 resbalón 빅크로짓다 resbalón 빅크로짓다 fuego 불 불 fuego 불 orgulloso 거만한 orgulloso 거만한 caballo caballo 말 caballo 말 biblioteca 도서관 biblioteca 도서관 diferencia 차이 diferencia 차이 cualquiera cualquier cosa 무엇인가 cualquier cosa 무엇인가 voluntario 지원자 지원자 involuntario 지원자 increíble 놀랄만한 increíble 놀랄만한 Increíble Dullar manan Increíble Dullar manan Fila Chul Fila Chul Fila Chul Fila Chul Edificio Building Edificio Building Edificio Building Edificio Building Susurro Sucsackida Susurro Sucsackida Susurro Sucsackida Susurro Sucsackida Todavía 여전히 Todavía 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 Información 정보 Información 정보 Información 정보 Programa Program Programa Program 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 Graphico Pues Grafico Paper Grafico Peo Sano Pongangan Sano Pongangan Sano Pongangan Sano Pongangan Increíble Increíble Fila Edificio Edificio Susurro Susurro Todavía Actividad Información Información Programa Programa Program Graphico 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 Pio Sano Sano 건강an Sano 건강an Sano 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 En 물통 difícil 힘든 difícil 힘든 difícil 힘든 힘든 comida comida 식사 comida 식사 comida 식사 residuos 당비하다 residuos 당비하다 residuos 당비하다 residuos 당비하다 fresco 신선한 fresco 신선한 fresco 신선한 fresco 신선한 cuidado 염려하다 cuidado 염려하다 cuidado 염려하다 cuidado 염려하다 ambiente 환경 ambiente 환경 ambiente 환경 ambiente 환경 excelente usoan excelente usoan excelente usoan excelente usoan examen quiz examen quiz examen quiz contaminar contaminar 위험시키다 contaminar 위험시키다 contaminar 위험시키다 contaminar 위험시키다 contaminar 위험시키다 강희론 물통 강희론 Difícil 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 Comida Comida Residuos Residuos Nangbiada Fresco Sinsonan Fresco Sinsonan Cuidado Eomioada Cuidado Eomioada Ambiente 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 환경 Excelente Usoan Excelente Usoan Examen Quiz Examen Quiz Contaminar Contaminar Uyamsikida Contaminar Uyamsikida Ganar Iqita Ganar Iqita Ganar Iqita Ganar Iqita Salud Konkang Salud Konkang Salud Konkang Salud Konkang Principal 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 Jujuan Jujuan Principal Jujuan Ingeniero Kisulca Ingeniero Kisulca Ingeniero Kisulca Kisulca Piloto Jujungsa Piloto Jujungsa Piloto Jujungsa Piloto Científico Kisulca Kisa MAGIK Kisa 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 ángel, 천사, ejemplo, ye, ejemplo, ye, ejemplo, ye, ejemplo, ye, soldado, kunin, soldado, kunin, soldado, kunin, soldado. Kunin, futuro, bide, futuro, bide, futuro, bide, futuro, bide, ganar, ikita, ganar, ikita, salud, honggang, salud. Congang, principal, 주요한, principal, 주요한. Ingeniero, 기술자, ingeniero, 기술자. Piloto, 주요한, piloto, 주요한, científico, 과학자. Ángel, 천사, ángel, 천사. Ejemplo, ye, ejemplo, ye, ejemplo, ye, soldado, kunin, soldado, kunin. Futuro, bide, futuro, bide, naturaleza, 천성. Naturaleza, 천성. Naturaleza, 천성. Naturaleza, 천성. Planta, planta, 식물, planta, 식물, planta, 식물. El respeto, 존경. El respeto, 존경. El respeto, 존경. Salvaje. Ya생이, salvaje. Ya생이, salvaje. Ya생이, salvaje. Ya생이, sitio, 위치, sitio, 위치, sitio, 위치. Rosa, 장미, rosa, 장미. Boleto, 입장권. Boleto, 입장권. Boleto, 입장권. Tamaño, 크기. Tamaño, 크기. Tamaño, 크기. Plastic, el plástico. Plastic, el plástico. El plástico. Reciclar. Recyclar. 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 Naturaleza. Naturaleza. Planta. Planta. El respeto. El respeto. El respeto. Salvaje. Salvaje. Yasengi. Salvaje. Yasengi. Sitio. Weichi. Sitio. Weichi. Rosa. Changmi. Rosa. Changmi. Boleto. 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 Tamaño. Kıki. Tamaño. Kıki. El plástico. Plastic. El plástico. Plastic. Reciclar. Reciclar. Shampoo. Algunas veces. Teteru. Algunas veces. Teteru. Algunas veces. Teteru. Algunas veces. Teteru. Generalmente. Hang-sang. Generalmente. Hang-sang. Generalmente. Hang-sang. Generalmente. Hang-sang. Pasado. Quaggo. Pasado. Quaggo. Pasado. Quaggo. Pasado. Quaggo. Empresario. Sao-ka. Empresario. Sao-ka. Empresario. Sao-ka. Combatiente. Combatiente. Teteru. 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 Programador Abogado 변호사 Abogado 변호사 Abogado Abogado 변호사 Presidente 대통령 Presidente 대통령 Presidente Plionista Peanista 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 Jeanappu Shampoo Jampu Shampoo Qu generosity Algunas veces. Téteru. Algunas veces. Téteru. Generalmente. Hang-sang. Generalmente. Hang-sang. Pasado. Quá-go. Pasado. Quá-go. Empresario. Sao-ka. Empresario. Sao-ka. Combatiente. Zon-sa. Combatiente. Zon-sa. Programador. 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 Abogado. 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 Beno-sa. Presidente. 대통령, presidente, 대통령, pianista, 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 centro comercial, shopping center, centro comercial, shopping center, internet, internet, hacer click, talcac하는 소리, hacer click, talcac하는 소리, hacer click. talcac하는 소리, hacer click, talcac하는 소리, quenco, sabal, quenco, sabal, quenco, sabal, risa, uta, risa, uta, risa, uta, risa, uta, risa, uta. ruida, risa, uda, señor, nim, señor, nim, señor, nim, señor, nim cows, deon, gallida, gallida, jabón, pitnú, jabón, 변ullar Jabón Pastel Cake Pastel Cake Pastel Cake Pastel Cake Lámfár Donzida Lámfár Donzida Lámfár Lámfár Donzida Centro comercial Shopping center Centro comercial Shopping center Internet 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 Hacer click 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 señor 님 señor 님 empujoncito 달리다 empujoncito 달리다 jabón 비누 jabón 비누 pastel cake pastel cake lanfar 던지다 lanfar 던지다 llorar 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 ruido 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 dios sin dios sin dios dios diligente 금면 diligente 금면 diligente 금면 금면 Clima. Taeshi. Nublado. RIN. Nublado Niebla Templado Templado Símbolo Ventoso 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 Llor Llor Ruido Ruido Dios Shin Diligente 금면안 금면안 Clima Talshi Nublado 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 Nuvu Nublado platano, banana, valiente, 용감한, valiente, 용감한, valiente, 용감한, inteligente, 용감한, inteligente, 용감한, inteligente, 용감한, inteligente, 용감한, suerte, 경운, suerte, 경운, suerte, 경운, seco, 빨리따, 세고, 빨리따, 세고, 빨리따, brumoso, 안개갖긴, brumoso, 안개갖긴, brumoso, 안개갖긴, nevado, dun이 내리는, nevado, dun이 내리는, nevado, dun이 내리는, soleado, 햇빛이 밝은, soleado, 햇빛이 밝은, soleado, 햇빛이 밝은, viaje, 요행하다, viaje, 요행하다, viaje, 요행하다, Rápido. Paran. Rápido. Paran. Rápido. Paran. Rápido. Paran. Platano. Banana. Platano. Banana. Valiente. Yungaman. Valiente. Yungaman. Inteligente. Youngnian. Inteligente. Youngnian. Suerte. Kingun. Suerte. Kingun. Seco. Valida. Seco. Valida. Brumoso. Brumoso. Angegakin. Brumoso. Angegakin. Nevado. Duny 내리는. Nevado. Duny 내리는. Soleado. Hésbite. Vá Musik. Hésbite. Váγο. 왔्�ed. Jeo. VáGO. VáAME. Jeo'enhada. Jeo'haha. Jeo'haha. evangelical. Vágeme. Monigote de nieve Dunsaran Monigote de nieve Dunsaran Monigote de nieve Dunsaran Monigote de nieve Dunsaran Temperatura Unto Temperatura Unto Temperatura Unto Temperatura. Unto. Volverse. Iteta. Volverse. Iteta. Volverse. Iteta. Volverse. Iteta. Creer. Vita. Creer. Vita. Creer. Vita. Vita. Creer. Vita. Calendario. Tal역. Calendario. Tal역. Calendario. Tal역. Tal역. Ziklo. Chuki. Ziklo. Ziklo. Chuki. Ziklo. Honesto 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 Soba Sopu Soba Sopu Soba Sopu Soba Camarero Clásico Monigote de nieve Temperatura Volverse Creer Calendario Ciclo Honesto Honesto Soba Camarero Clásico Cozani Sol Hesbitt Sol Hesbitt Sol Hesbitt Sol Hesbitt ões Corredor Talism Corredor Talism 사람. Corredor. 달리는 사람. Corredor. 달리는 사람. Lluvioso. Vionen. Lluvioso. Vionen. Lluvioso. Vionen. Lluvioso. Vionen. Fábula. Ua. Fábula. Ua. Fábula. Ua. Fábula. Ua. Fábula. Ua. Encantador. Encantador. Nacido. Teonan. Nacido. Teonan. Nacido. Teonan. Nacido. Teonan. Trece. Yo es et. Trece. Yo es et. Trece. Yo es et. Trece. Yo es et. Continuar. Yung. Continuar. Yung. Continuar. Yung. Continuar. Yung. Niebe. Nuen. Niebe. Nuen. Niebe. Nuen. Mensaje. 정갈. Mensaje. 정갈. Mensaje. 정갈. Mensaje. 정갈. Mensaje. 정갈. Sol. Hesbit. Sol. Hesbit. Corredor. 달리는 사람. Corredor. 달리는 사람. social.quad. Vi zugúde. discoveries. 美 como。 Be likely. Fábula. Ua. Fábula. Ua. Fábula. Ua. encantador. 사랑스러운.empantador. 사랑스러운 nacido 태어난 nacido 태어난 trece 열셋 trece 열셋 Continuar 용 Continuar 용 nieve 눈 mensaje 정갈 mensaje 정갈 Luna 달 Luna 달 Luna 달 peligroso bioman peligroso bioman peligroso bioman peligroso bioman peligroso vacaciones hui vacaciones hui vacaciones hui vacaciones hui 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 arroz sales arroz sales arroz arroz sales arroz sales arroz partido invitación invitación razón como 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 escoger 선택ada escoger 선택ada escoger 선택ada escoger 선택ada sostener 들다 sostener 들다 sostener 들다 sostener 들다 luna tal luna tal peligroso bioman peligroso bioman vacaciones vacaciones huil vacaciones huil arroz sales arroz sales partido partido 짝 짝 짝 짝 짝 짝 짝 짝 invitación chude 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 como como 같이 como 같이 같이 como como escoger 선택하다 Escoger 선택하다 Sostener 들다 Sostener 들다 Prisa 서두르다 Prisa 서두르다 Prisa 서두르다 Prisa 서두르다 Abeja Cúlbal Abeja Cúlbal Abeja Cúlbal Abeja Másculino Namsung Masculino Namsung Masculino Namsung Masculino Namsung Recoger Recojar, sujipada, recoger, sujipada, recoger, sujipada, huevo, dalgal, huevo, dalgal, huevo, dalgal, alimentar. Insector. 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 distrito quemar quemar pintar 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 prisa abeja abeja masculino 남성 masculino 남성 recoger 수집하다 recoger 수집하다 huevo 달걀 huevo 달걀 alimentar 먹이를 주다 alimentar 먹이를 주다 insecto 인secto 곤충 인secto 곤충 distrito 구역 distrito 구역 quemar 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 tada pintar pintar chira da Gol, 목표, Gol, 목표, Gol, 목표, Gol, 목표, Iglesia, Cue, Iglesia, Cue, Iglesia, Cue, Recuerda, 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 Saludar, Insada, saludar brillante oscuro 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 esqui 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 saludar in-sa-hada, saludar, in-sa-hada brillante, 밝은, brillante, 밝은 oscuro, ot-un, oscuro, ot-un es-ki, 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 es-ki olvidar, it-ta, olvidar, it-ta reina, yo-wang, reina, yo-wang lider, 지도자, lider, 지도자 rectángulo, 직사각형 rectángulo, 직사각형 rectángulo, 직사각형 tumba, pudam, tumba, pudam babo, 칠면조, babo 칠면조, babo 칠면조, babo 칠면조, otro 또 다른, otro mais, aufsusu, mais, uxusu, mais, uxusu, mais, uxusu, mais, uxusu, mais, uxusu, mais, uxusu, memorendum Quiroc memorandum Quiroc Miel Porcúl Miel Porcúl Miel Porcúl Miel Porcúl Bloquear Pacta Bloquear Pacta Bloquear Pacta Bloquear Pacta Laico Vici Laico Vici Laico Vici Laico Vici Construir Seuda Construir Seuda Construir Seuda Construir Seuda Rectángulo Lo Núñiga Dúñiga Cúl Tún Má Dúñiga 부덤 칠면조 otro 마íz 옥수수 마íz 옥수수 메모란둠 기록 메모란둠 기록 멜 벌꿀 멜 벌꿀 bloquear pacta bloquear pacta laigo 위치 laigo 위치 construir 세우다 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 lado 옆 lado 옆 lado 옆 마론 갈색 마론 갈색 마론 갈색 claro 빨근 claro 빨근 claro 빨근 claro 빨근 noche 밤 noche 밤 noche 밤 noche famosos 유명한 famoso 유명한 famoso 유명한 izquierda 왼쪽 izquierda 왼쪽 izquierda 왼쪽 izquierda 왼쪽 derecho toc paro derecho toc paro derecho toc paro oficina samushil oficina samushil oficina samushil oficina samushil enviar 기둥 enviar 기둥 enviar 기둥 enviar 기둥 durante 통한 durante 통한 durante 통한 durante 통한 lado 옆 lado 옆 paro marron 갈색 marron 갈색 claro 빨근 claro 빨근 noche 밤 noche 밤 famoso 유명 famoso 유명 izquierda 왼쪽 izquierda 왼쪽 derecho toc paro derecho toc paro ORT 広 ocassi город essi eg 선생님 simult tem no durante, 동안, lejos, 떨어져, lejos, 떨어져, lejos, 떨어져, cerca, 가까운, cerca, 가까운, cerca, 가까운 turismo, 관광하다, turismo, 관광하다, turismo, 관광하다 banco , 은행 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 , 봐야겠다 , 은행 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 . 은행 , 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 은행 . 은행 , 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 은행 . 은행 , 은행 , 은행 . 은행 , 은행 , 은행 . 은행 , 은행 , 은행 , 은행 , 은행 , 은행 , 은행 . 은행 , 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 은행 . 은행 , 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 은 Sugerir Mientras 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 Impressionar 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 Tarpetapostal tarjeta postal ferrocarril ferrocarril lejos lejos cerca 가까운 turismo 관광하다 banco 은행 redondo sugerir sugerir mientras 하는 동안 impresionar 감명 주다 tarjeta postal 엽서 tarjeta postal 엽서 ferrocarril 철도 ferrocarril 철도 espectáculo 보여주다 espectáculo 보여주다 espectáculo 보여주다 frente 앞 frente 앞 frente 앞 frente 앞 rompecabezas puzzle rompecabezas puzzle rompecabezas puzzle rompecabezas puzzle sensación 듣김 sensación 듣김 sensación 듣김 sensación 듣김 야 if reconocären 여 이미 AA çal Beck lden 영icy 통과하다 预勾 SNES 통과하다 통과하다 pasar 통과하다 통과하다 Pobre Gananan Pobre Gananan Pobre Gananan Pobre Gananan Temprano 일찍이 Temprano 일찍이 Temprano 일찍이 Temprano Ilcegi Tigre Horanghi Tigre Horanghi Tigre Horanghi Tigre Ruta Nusan Ruta Nusan Ruta Nusan Ruta Nusan Espectaculo Poyosuda Espectaculo Poyosuda Poyosuda Frente Ap Frente Ap Rompecabezas Puzzle Rompecabezas Puzzle Sensación Dukkim Sensación Dukkim Ya Ya 이미 Ya 이미 Pasar 통과하다 Pasar 통과하다 Pobre Gananan Pobre Gananan Temprano Ilcegi Temprano Ilcegi Tigre Horanghi Tigre Horanghi Ruta Nusan Ruta Nusan Porque Temune Por Qué Temune Por Que Temune Asia 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 Descubrir 발견하다 Descubrir 발견하다 Descubrir 발견하다 Descubrir 발견하다 Corazon 심장 Corazon Sim장 Corazon 心장, corazón 心장, isla isla, isla isla, isla isla, isla isla, isla hindio, indian hindio, indian hindio, indian hindio, indian historico, historico historico historico, historico historico, historico historico, historico correo borne 다 correo PENZE BONEDA CORREO PENZE BONEDA CORREO PENZE BONEDA DIVO SINJOLAN DIVO SINJOLAN DIVO SINJOLAN DIVO SINJOLAN PRESTAR PILLOJUDA PRESTAR PILLOJUDA PRESTAR PILLOJUDA PRESTAR PILLOJUDA PORQUE TEMUNE PORQUE TEMUNE ASIA 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 DESCUBRIR DESCUBRIR BALGENADA DESCUBRIR BALGENADA CORAZON 심장 corazon 심장 isla 섬 isla 섬 hindió indión hindió indión histórico 역사상이 histórico 역사상이 correo 편지 보내다 correo 편지 보내다 dibo 친절한 dibo 친절한 prestar 빌려주다 prestar 빌려주다 할 캄팔 도달하다 할 캄팔 도달하다 할 캄팔 도달하다 할 캄팔 도달하다 ELECTRONICO ELECTRONICO Conectar Mediante Negocio Cocinar Cocinar Beber Paga Cambio Baccurá Cambio Baccurá Cambio Baccurá perro al camphar alcanfar eléctrónico eléctrónico conectar 연결하다 mediante mediante, 통해서 negocio, 사업, negocio, 사업 cocinar, yuri하다, cocinar, yuri하다 beber, asida, beber, asida paga, ziburada, paga, ziburada cambio, bakuda, cambio, bakuda perro, que, perro, que fallar, 실패ada fallar, 실패ada fallar, 실패ada fallar, 실패ada necesitar, 필요하다 necesitar, 필요하다 necesitar, 필요하다 orden tienda Espacio, Ujú, Espacio, Ujú, Espacio, Ujú, Espacio, Ujú, Fuerte, Himisen, Fuerte, Himisen, Fuerte, Himisen, Amarillo, Durán séc, Amarillo, Durán séc, Amarillo, Durán séc, Amarillo, Durán séc, Lento, Trín, Lento, Trín, Lento, Trín, Avión, Pienki avión Pienki avión Pienki avión Pienki Exterior Wekuki Exterior Wekuki Exterior Wekuki fallar necesitar orden orden tienda espacio fuerte amarillo lento avión exterior lirio mercado mercado rico rico vender vender dominar 정pus comida dominar 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 til 歸 Cerco regreso propietario suyoza cazar sanyangada cazar sanyangada cazar sanyangada cazar sanyangada captura 붙잡ta captura 붙잡ta captura 붙잡ta captura 붙잡ta oreja qi oreja qi oreja qi Lirio, tecap Lirio, tecap Mercado, 상점 Mercado, 상점 Rico, 부yuan Rico, 부yuan Vender, 팔다 Dominar, 정통하다 Regreso, 돌려주다 Propietario, 소유자 Cazar, 사냥하다 Captura, 붙잡다 Captura, 붙잡다 Oreja, 기 Oreja, 기 Punto, 가리키다 Punto, 가리키다 Punto, 가리키다 Punto, 가리키다 Estudiar, 공부하다 Estudiar, 공부하다 Estudiar, 공부하다 Estudiar, 공부하다 Suперvivencia Seng chon Supervivencia Seng chon Supervivencia Seng chon Supervivencia Seng chon Cola, curi, cola, curi, cola, curi, cola, curi, juntos, 함께, juntos, 함께, juntos, 함께, seguro. Seguro, costoso, capi, san, mitad. JOLBAN, MITAD, JOLBAN, MITAD, JOLBAN, MITAD, JOLBAN. COMUNICAR, JONDARADA, COMUNICAR, JONDARADA, COMUNICAR. COMUNICAR, JONDARADA, MOVIMIENTO, UMZIGIDA, MOVIMIENTO, UMZIGIDA, MOVIMIENTO. UMZIGIDA, MOVIMIENTO, UMZIGIDA, PUNTO, GARIQUIDA, PUNTO, GARIQUIDA. ESTUDIAR, COMPUAADA, ESTUDIAR, COMPUAADA. supervivencia 생존 supervivencia 생존 cola 꿀이 cola 꿀이 juntos 함께 juntos 함께 seguro 안전한 seguro 안전한 costoso 값비싼 costoso 값비싼 mitad 절반 mitad 절반 comunicar 전달하다 전달하다 comunicar 전달하다 movimiento 움직이다 movimiento 움직이다 pregunta 질문 pregunta 질문 pregunta 질문 pregunta 질문 debiles 연약한 debiles 연약한 debiles 연약한 debiles 연약한 barato 값 값산 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 추운 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 유성 planeta 유성 planeta 유성 planeta 유성 esta 밤 esta noche une 밤 esta noche une 밤 esta noche une 밤 cielo 하늘 cielo 하늘 cielo 하늘 cielo 하늘 dinero 돈 dinero 돈 dinero 돈 돈 parecer 처럼 보이다 parecer 처럼 보이다 parecer 처럼 보이다 parecer 처럼 보이다 처럼 보이다 pregunta 질문 pregunta 질문 débiles, yañacan, barato, gafsan, salvar, 구하다, frío, chun, frío, chun, planeta, yusong, planeta, yusong, esta noche, 오늘 밤, esta noche, 오늘 밤, cielo, 하늘, cielo, 하늘, dinero, 돈, dinero, 돈, parecer, 처럼 puida, parecer, 처럼 puida, servicio, sábese, servicio, sábese, servicio, sábese, servicio, sábese, niño, hay, niño, hay, niño, hay, excursión, guangguang, excursión, guangguang, excursión, guangguang, hace, chone, hace, chone, hace, chone, pierna, tari, pierna, tari, tari, pierna, tari, pierna, tari, conjunto, tuta, conjunto, tuta, poner, tuta, poner, tuta, poner, tuta, poner, tuta, solo, ujig, solo, ujig, solo, ujig, solo, ujig, solo, ujig, Empujar. Vida. Telescopio. Servicio. 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 Niño. Ay. Niño. Ay. Tari. Excursión. Tari. Hace. Tari. 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 Conjunto. Tu-ta. Conjunto. Tu-ta. Poner. Tu-ta. Poner. Tu-ta. Solo. U-zig. Solo. U-zig. Empujar. Vida. Empujar. Vida. Telescopio. Mangonkyung. Telescopio. Mangonkyung. Abujar. 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 Abujar tierra anillo anillo azul flotador flotador transbordador espacial transbordador espacial extraño extraño suave 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 es fuera de transbordador espacial transbordador espacial extraño extraño suave 부드러운 nube 구름 nube 구름 nube 구름 danio 해로움 danio 해로움 danio 해로움 danio sitio web website sitio web website sitio web website sitio web website por ciento 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 ligero cabión ligero cabión ligero cabión ligero cabión blanco hinse blanco hinse blanco hinse blanco hinse saltar 뛰어오르 saltar 뛰어오르 saltar 뛰어오르 saltar 뛰어오르 da propio co Invisible do own im Especial 특별한 Especial 특별한 Especial Especial 특별한 Nube 구름 Nube Daño Herom Daño Herom Sitio Web Website Sitio Web Website Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Ligero Garbioon Ligero Garbioon Blanco Hinsek Blanco Hinsek Saltar 뛰어오르다 Saltar 뛰어오르다 Proprio 개인적인 Proprio 개인적인 Proprio 개인적인 Especial Especial 특별한 Cometa 연 Cometa 연 Cometa 연 Cometa 연 Cometa Ligero Yeti いました Masse Po ś E Messeo Base нем ventilation Para Abdo Busseo Bankmulguan. Museo. Bankmulguan. Círculo. Tulasada. Círculo. Tulasada. Círculo. Tulasada. Círculo. Tulasada. Dibujos animados. Banua. Dibujos animados. Banua. Dibujos animados. Banua. Esconder. Tijeras. Cavi. Tijeras. Cavi. Tijeras. Cavi. Tijeras. Cavi. Buscar. Tijeras. Cuita. Mendigar. Piutar. Cometa 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 Ademas 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 Mas Queueue Mas Queueue Museo Bankmulguan Museo Bankmulguan Círculo Tulasada Círculo Tulasada Dibujos animados Banwa Dibujos animados Banwa Esconder Esconder Chunta Esconder Chunta Tijeras Cavi Tijeras Cavi Buscar Chatta Buscar Chatta Mendigar Mendigar Pilda Mendigar Pilda Media 의미하다 Media 의미하다 Media 의미하다 의미하다 Pasaporte Pasaporte Jecon Pasaporte Jecon Solitario solitario fiebre fiebre medicina tablero tablero líquido 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 ocurrir huyanita ocurrir huyanita ocurrir huyanita ocurrir huyanita poema chi poema chi poema chi gracioso usun gracioso usun gracioso usun usun media pasaporte solitario solitario fiebre medicina tablero 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 líquido ocurrir 우연히 있다 ocurrir 우연히 있다 poema favorito 제일 좋아하는 personaje 성격 Personaje 성격 Personaje 성격 mascota mascote mascota mascote mascota mascote mascota HANIMAR HANIMAR EVENTO SACUDIR HANDYDA SACUDIR HANDYDA SACUDIR HANDYDA SACUDIR HANDYDA ESPOSA ANE ESPOSA ANE ESPOSA ANE ESPOSA ANE A LARGO 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 importante, 중요한, sin, 없이, sin, 없이, sin, 없이, sin, 없이 favorito, 제일 좋아하는, favorito, 제일 좋아하는, personaje, 성격, personaje, 성격, mascota, 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 animar, 기운을 도둘다, animar, 기운을 도둘다, evento, 사건, 사고들, 흔들다, evento, 사건, 사고들, 흔들다, 사고를 흔들다, esposa, a ne, esposa, a ne. A lo largo, el tara, a lo largo, el tara. Importante, 중요한, importante, 중요한. Sin, 없이, sin, 없이, obedecer, dar da, obedecer, dar da, obedecer, dar da, informe, budo a dar, informe, budo a dar, informe, budo a dar, informe, budo a dar, la seguridad, 안전, la seguridad, 안전, la seguridad, 안전. Héléktrigo caso hecho sueño liento sueño liento sueño liento sueño liento la carretera la carretera la carretera la carretera tráfico 교통 tráfico 교통 tráfico 교통 교통 informe budoada informe budoada la seguridad 안전 la seguridad 안전 Eléctrico 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 Esquina Móthungí Gaso Heso hecho 사실 hecho 사실 soñoliento chulinen soñoliento chulinen la carretera 길 la carretera 길 tráfico 교통 trafico 교통 conductor 운전사 conductor 운전사 conductor 운전사 conductor 운전사 vehículo 차량 vehículo 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 차량 pocos 거의 없는 pocos 거의 없는 pocos 거의 없는 pocos 거의 없는 soltar 떨어지다 soltar 떨어지다 fumar fumar 연기 fumar 연기 fumar 연기 mantener mantener 지키다 mantener 지키다 mantener 지키다 todo todo 전체 todo 전체 todo 전체 completo 가득한 dentista 치과 의사 dentista 치과 의사 dentista 치과 의사 dentista 치과 의사 arbol tamu arbol tamu arbol tamu arbol tamu conductor 운전사 conductor 운전사 vehículo 차량 vehículo 차량 pocos 거의 없는 pocos 거의 없는 soltar 떨어지다 soltar 떨어지다 fumar 연기 mantener mantener 지키다 mantener 지키다 mantener 지키다 todo 전체 todo 전체 completo 가득한 completo 도 가득한 dentista 치과 의사 dentista 치과 의사 arbol tamu arbol tamu poster 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 포스터 importar 문제 importar 문제 importar 문제 oír oír 듣다 oír 듣다 oír 듣다 oír 듣다 asesorar 충고하다 asesorar 충고하다 asesorar 충고하다 asesorar 충고하다 prueba 시험 prueba 시험 prueba 시험 prueba 시험 ausente 결석에 ausente 결석에 ausente 결석에 ausente 결석에 dolorido 아픈 dolorido 아픈 dolorido 아픈 dolorido 아픈 결 bunk 기가 수석 감형 죽기 아픈 소jen 아픈 하다 하다 고감라 치통 쪼개 충격 쪼개 충격 쪼개 충격 쪼개 충격 poster 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 importar 문제 importar 문제 oír 듣다 oír 듣다 asesorar 충고하다 asesorar 충고하다 prueba 시험 prueba 시험 ausente 결석 ausente 결석 dolorido 아픈 garganta 목구멍 garganta 목구멍 dolor 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 de muelas 치통 dolor de muelas 치통 죽 쪼개 쪼개 충격 쪼개 충격 Gracias.